Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar a ver mientras voy leyendo el tema de sus saludos. Rudy, no estoy lento, en realidad está corriendo muy bien. Como puedes ver, la gente de esta manera se está ingresando con normalidad. Hola, está Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, si ganas también el día de hoy, ahí tienes competencias, ahí toca, tienes ahí a Yoros en tu, a ver si no me equivoco, tienes a, exactamente, tienes a Yoros ahí en tu, en tu equipo y a Rexo también, así que, ya saben, ahí esforzas, ahí que tal, son tres grandes jugadores, ahí. Ahí, vamos a ver. Como saben, yo siempre salgo de todas maneras adelante, yo soy suicida, yo siempre voy. De todas maneras, siempre voy a ir adelante, de todas maneras me mató Rexo, es desgraciado Rexo, es el saludo para ti. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Se va a recontra, retraso. Hay un retraso, ustedes saben mucho, así que de todas maneras siempre va a haber el tema del retraso, así que, hay que estar atento nada más al tema de las partidas, al tema del streaming, de todas maneras, así que un poquito... Y hay granada, wey, ya sé, hay que tener un poquito de paciencia nada más. Así que ya saben, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Sí, Rudy, ya comenzamos a jugar. Ya estamos jugando en realidad, ya hay, ya mira con, ya estamos, ya estamos a la full, ya pasó un minuto y ahí la gente ya se está matando ya. Así que, diviertas, muchachos, ya saben, no renieguen, simplemente hay que tener un poquito de paciencia y de ideas, como ya les había mencionado anteriormente, es de divertir una granada. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí me dice, te vi en downtown, no, he estado en realidad, he estado en varios mapas, he estado jugando hoy un rato porque me despreparo a veces el tema de los streaming, me pongo a probar algunos mapas, me pongo a probar algunas armas, entonces, de todas maneras estoy ingresando a las partidas, estoy... Las partidas de 10 minutos, estoy 15 minutos, por ejemplo, el día de hoy he estado en una partida de dinosaurios, he estado en los 20 minutos, y aunque no lo crean, he quedado primero en ambas partidas. Ahí tengo fotos todavía de cómo he quedado primero porque los otros gemelos ya me estaban haciendo bullying ya de que nunca, de que nunca gano, ya me han hecho un bullying así terrible, ya me han hecho nunca gana, me dicen, ya ahí le he posado también un sprint de todas maneras, y he quedado primero ya, increíble, pero es cierto, he quedado primero. Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. En realidad no se lentea, Gianfranco, como la gente está jugando con normalidad, yo creo que es un poquito el tema, también un poquito el tema de tu PC, tal vez. Un poquito, tal vez, el tema de... De... Del video, de que... O sea, sobrecargado el tema de tu... Ahí está Matea y Matea 1, a ver. O está sobrecargado, o sea, es el tema de tu... De tu rego, está lento, de todas maneras, así que hay que verificarlo un poquitito, ¿no? Y tener un poquito de paciencia. Una pregunta, ¿puedes poner las... Las boinas, los puntos que no tengo en dolores? Pero... Compré, me gustaría comprar los dos puntos, gracias. Ay, Gianfranco, discúlpame, ¿podrías hacer un poquito más específico con tu consulta, por favor? Que no llego a comprender muy bien el tema de tu consulta. Entonces, no llegué a entender bien tu consulta. A ver, aclaramelo un poquitito, de todas maneras, por favor. Te lo agradecería bastante. Así que, saludos para ti, por favor. Ah, la gente se queja, dice que estoy lag y como la gente se está acá, está jugando todo, ¿eh? ¿Cuánta gente? Si no, no hubiera gente acá jugando ahorita. Así que, muchachos, tranquilos. Yo creo que los lag son ustedes, ¿sabes? Así que, por favor, me vengan a acusarme falsamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay bug, solo se presiona con la... A ver, por tarde y no me están matando. Siempre por tarde y no me importa, a ver. Dice que tienes que hacer... ¿Qué se tiene para hacer gemes? A ver, ¿qué se tiene para hacer gemes? No, en realidad, simplemente tener suerte, en realidad. En las convocatorias. Y nada más, sobre todo el tema de diversión. Y entre otras cosas, que obviamente son requisitos fundamentales en el tema de... Ya de preparación, todo académica. Pero eso ya es algo ya... Es algo de la empresa, ya algo que no puedo estar difundiendo. Ya saben, ya. Cosas privadas dentro de la empresa, lamentablemente, por temas de seguridad no puedo estar difundiéndolo. Así que, saludos para todos. De todas maneras, muchachos, hay que divertirse de todas maneras tranquilos. Así que, tranquilos nada más. A ver, a ver. Hola, a ver, a ver, gemes, que voy a leer. A ver, gemes, los mapas que hay bug. Dice que se presiona la imagen del mapa varias veces y se ponen... Tres minutos, así. Voy a revisar ese tema. El día de ayer estuve probando justo ese bug que me habían mencionado ya una persona más. Y no me salía de ese bug. Pero de todas maneras voy a volverlo a revisar. Gracias de todas maneras por tu comentario. De todas maneras lo voy a revisar. A ver, a ver. A ver, gemes, pues tengo un tiempo. Me vinieron... Ya. A ver, a ver, a ver. Falta, falta poquito. Así que, mientras... Ay, ay, ay. Se le ha ido justo como había mencionado a Tok y a George. Parece que se están luchando por el premio. Ya les había mencionado que ellos van a tener una competencia fuerte. Y a ver. A ver, ahorita respondo a sus preguntas después de esta partida. De todas maneras creo que acabe. De todas maneras, a ver, a ver. Pero a ver, a ver, a ver. A ver, ya. Ya terminó. Ya. Ahí está la partida terminó. Felicitaciones para nuestro amigo. Ay, 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 ay. Ya veo. Ya vi un empate ya. Ya vi un empate. Acabo de ver un empate. Primera vez que me pasa esto. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Saludos. A ver. Rocker. Definitivamente tú eres el ganador de tu equipo. De todas maneras, así que contigo no hay problema. Ay, a ver. Rocker. Primero. A ver, hay saludos para tanto para Rocker. Felicitaciones. Y veo que en el equipo rojo tenemos un doble empate. ¿Cómo hago en este caso? Sencillo. Ay, oros. Y top. Felicitaciones para ustedes dos. Ya, de todas maneras, este. Ya. Sí. En esta primera partida tengo tres ganadores por el tema del doble empate.